La Work and Holiday Visa es una de las mejores opciones para venir aquí a Australia, con la que vas a poder viajar por todo el país durante un año y trabajar al mismo tiempo. Además, cumpliendo algunos requisitos podrás renovar esta visa hasta dos veces. Y salir y entrar del país es una de sus tantas ventajas. Suena bien, ¿no? Por eso te vamos a explicar paso a paso cómo aplicar a tu Work and Holiday y qué condiciones debes cumplir para ello. Y todo esto desde casa, de una manera súper fácil y sin tener que gastarte dinero en una agencia externa. Así que si estás pensando en vivir en el extranjero o es tu sueño emigrar a Australia, quédate porque este vídeo te interesa. No nos enrollamos más y vamos a ello. Hola a todos y bienvenidos un día más a Viajando Boy. Hoy os traemos un tutorial y una actualización sobre la visa Work and Holiday 462. Y es que, por si no lo sabéis, ya hicimos un vídeo anteriormente sobre este tipo de visa. Sin embargo, explicábamos las dos subclases. Y hoy por eso queríamos centrarnos tan solo en la 462. Primero vamos a poneros en contexto para que entendáis qué es esto de la visa Work and Holiday. Simplemente es un visado que permite a gente de entre 18 y 30 años vivir, viajar y trabajar en Australia por 12 meses. Y ahora que ya sabemos esto, ¿qué requisitos necesitamos para aplicar a la Work and Holiday? Pues el primero y más importante, tienes que saber que no todos los países son elegibles para esta visa. De hecho, tienes que tener un pasaporte de los siguientes países. Tener entre 18 y 30 años. Vale, pero ¿y qué pasa si cuando yo aplico tengo 30 años, pero cuando quiero viajar a Australia ya tengo los 31? Pues no pasa nada porque la fecha válida es cuando tú pediste la visa, no cuando entras al país. Tienes que demostrar una solvencia económica. Y para ello te pedirán que muestres que tienes 5.000 dólares australianos en tu cuenta bancaria. Tienes que cursar unos estudios mínimos en tu país y esto dependerá de dónde vengas. Necesitarás demostrar dos años de estudios superiores, como por ejemplo tener dos años de universidad. Y para aquellos que tengan la duda, ¿sirve la formación profesional de grado medio o grado superior? Pues básicamente la de superior sí que te sirve, sin embargo la de grado medio no. Y por último tendrás que abonar la tasa de solicitud del visado, que son 635 dólares australianos. Aparte de todos estos requisitos, puede ser que te pidan algún otro dependiendo del país del que vengas. Como por ejemplo, o bien un examen médico o una carta de recomendación del gobierno. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a pasar a enseñaros paso a paso cómo aplicar a la Work and Holiday Visa. Antes de empezar con tu solicitud, recuerda recopilar los siguientes documentos para que así el proceso sea más llevadero y más fácil. Necesitarás escanear tu pasaporte vigente a color y haz lo mismo con tu DNI. También deberás escanear a color el certificado que demuestre que tienes los estudios necesarios para aplicar a la visa. Y otra cosa que también necesitarás será el extracto bancario que demuestre que tienes 5.000 dólares australianos a tu nombre. En este caso lo que puedes hacer es ir al banco y pedirles que te impriman esta hoja. O en nuestro caso lo que hicimos fue una simple captura de pantalla. Y por último deberás escanear una foto tipo pasaporte. La típica pequeñita que te piden pues para cualquier documento. Lo primero que vais a tener que hacer será ir al buscador de Google. Y aquí simplemente escribir Work and Holiday Australia. Y lo primero que os saldrá será la Work and Holiday Visa 462. Le clicamos. Bueno, una vez dentro de la página lo que vais a poder encontrar serán los 3 años de la visa Work and Holiday. En este caso vamos a entrar en el primer año de Work and Holiday Visa. Le damos a detalles. Aquí como podéis ver pues os salen muchos detalles sobre esta visa como por ejemplo la duración, el coste, requisitos para pedirla y también características de esta visa. Pero bueno, ya os las hemos contado así que no hace falta que volvamos a ello. Simplemente le tenemos que dar aquí al botón de aplicar. Entonces se te abrirá esta página que es de Inme Account que es simplemente de inmigración. Toda la gente que venga a Australia deberá crearse un usuario. Y nada, simplemente te tendrás que crear un usuario para que esté vinculado tu nombre a tu aplicación. Y nada, te pedirá pues datos personales, un email para poder dirigirte a ti, en el cual te enviarán un código de verificación. Es muy rápido y sencillo. Y una vez lo tengas simplemente tendrás que entrar con tu usuario y contraseña, el cual nosotros ya tenemos. Así que esto será bastante rápido. Y nada, aquí pues te vas hacia abajo, le das a Continuar. Simplemente tendremos que aceptar las condiciones, darle a Siguiente y aquí pues como veis ya te está pidiendo algunos datos como por ejemplo el lugar desde donde aplicas, si tienes hijos a tu cargo, si has aplicado antes a un tipo de visa parecido, etc. Bueno, simplemente rellenas los datos, le damos a Siguiente. En este caso tendríamos que clicar que estamos aplicando al primer año de Work and Holiday. Y bueno, simplemente tendremos que rellenar los datos. Pues España, Ciudadano Español, no tenemos hijos a nuestro cargo, no hemos aplicado a la 417 anteriormente. Luego aquí nos pedirán la fecha de llegada. Y no os preocupéis por esto porque es algo simbólico, aunque luego lleguéis en otras fechas, no os preocupéis que no pasa nada. Así que nosotros vamos a poner, por ejemplo, Octubre de 2024. Tampoco necesitamos una carta de recomendación de nuestro gobierno, así que le damos a Siguiente. Y ahora sí que sí, ya vamos con los detalles personales. Así que ten tu pasaporte al lado porque te va a hacer mucha falta. Y en este caso lo que necesitarás será un pasaporte en vigor con un mínimo de vigencia de 6 meses. Y en el caso de los españoles, que aparte de pasaporte también tenemos documento nacional de identidad, pues tenemos que apretarle aquí a que sí que tenemos este documento y rellenar los datos también. Le tendríamos que dar aquí a Añadir y simplemente pues lo rellenamos todo y le damos a Confirmar. En mi caso ya lo tengo preparado. Y nada, lo rellenaríamos todo, contestaríamos a todas estas preguntas y le daríamos a Next, a Siguiente. Aquí tenemos que darle a que sí, a que confirmamos que la información está correcta. Le daríamos a Siguiente. Y bueno, aquí ¿qué nos ha pasado? Pues que como podéis ver, nosotros no podemos continuar porque el mismo sistema ya reconoce que en un tiempo atrás ya nos garantizaron la visa. Así que nosotros no podemos seguir con los pasos, pero para que os hagáis una idea, pero como mucho, si tienes todos los documentos necesarios contigo, puede llevarte una hora, hora y media, como mucho. Y bueno, los siguientes pasos, que son los que a mí no me ha dejado ver, tendrás que declarar que estás sano y saludable, que no tienes ningún problema físico, etc. También, obviamente, tendrás que declarar que no tienes ningún antecedente criminal. Subirás todos los documentos que te piden, como el pasaporte, la fotografía, el certificado de inglés, el documento demostrando que tienes los estudios mínimos para aplicar a la visa. Antes que nada, declararás que toda la información que has aportado es veraz y fiable. Verificarás tu email una vez más y, por último, tendrás que poner los datos de tu tarjeta bancaria para que se realice el cargo de la visa. Y ahora sí que sí, le daremos a enviar y simplemente tendrás que esperar a que te aprueben tu visa. Y ya estará. Así que déjanos en comentarios cualquier duda que te pueda surgir sobre este visado, que estaremos encantados de ayudarte. Y no te olvides de darle un buen like a este vídeo y suscribirte si todavía no lo estás, porque de verdad que nos ayudas un montón. ¿Cómo solicitar la segunda y la tercera Work and Holiday? El principal requisito para que puedas aplicar al segundo año de Work and Holiday Visa es que hayas trabajado en tu primer año 88 días en un lugar remoto. ¿Y qué lugares se consideran remotos? Pues para ello, el gobierno de Australia tiene en su página web un lugar donde tú puedes ver todos los códigos postales de cada estado que se consideran lugares remotos para dicha extensión. ¿Y del segundo al tercer año? Pues en este caso, en tu segundo año de Work and Holiday, deberás trabajar durante seis meses en uno de estos lugares remotos. O también lo que se considera 179 días naturales. Simplemente tienes que entrar en la página del gobierno de Australia, te tienes que venir aquí a la visa Work and Holiday 462 en el primer año. Y aquí donde ves que pone trabajo específico subclase 462, le tenemos que clicar y aquí simplemente pues tiramos hacia abajo y aquí casi al final, a ver si llegamos. Sí, aquí nos aparecen los lugares remotos y muy remotos de Australia. Aquí a la izquierda veremos el estado donde se encuentra, por ejemplo este es el territorio del norte y el postcode. Es lugar, cada pueblito, cada lugar, cada área de servicio en la que puedes trabajar, aquí la puedes encontrar. Y ahora saca papel y boli para apuntar todo lo que te permite hacer esta visa. Podrás entrar y salir del país tantas veces como te apetezca, además de que puedes vivir aquí durante tres años. Desde que te conceden el visado tienes hasta un año para entrar a Australia. La Work and Holiday visa se activará desde el momento en el que aterrices y pises por primera vez el suelo australiano. Esta visa te permite estudiar hasta cuatro meses. Y desde ahora puedes estar hasta 12 meses con el mismo empleador o la misma empresa. Y ahora vamos con algunas dudas que os puedan surgir. ¿Puedo solicitar la Work and Holiday si estoy fuera de mi país? Sí, el único requisito es que estés fuera de Australia. ¿Puedo solicitar esta visa si ya tengo 30 años? Pues sí, sí que podrás. Como ya os hemos dicho anteriormente, podrás solicitarla hasta el último día de tus 30 años. ¿Cuándo puedo solicitarla? Podrás solicitarla durante todo el año. Pero es cierto que a partir del 1 de julio salen los nuevos cupos anuales. Por lo tanto, a partir de esta fecha, cuanto antes apliques, más probabilidades tendrás de que te acepten la visa. ¿Pueden familiares incluirse en mi solicitud de Work and Holiday? Pues no, en esta visa no se pueden incluir ni familiares, ni parejas, ni menores. Para ello tendrás que solicitar otro tipo de visas. ¿Necesitas realizar alguna prueba médica? No hace falta que presentes ninguna prueba médica para la solicitud a la Work and Holiday. Pero quizá más adelante te pidan alguna prueba. ¿Necesito un seguro médico privado? No es necesario que tengas un seguro médico a la hora de aplicar a la visa Work and Holiday. Pero nosotros 100% te recomendamos que tengas uno a la hora de entrar al país. Ya que vale la pena pagar unos cientos de dólares cada X meses, que no pagar una super factura si te pasa algo aquí en Australia. Porque como ya sabéis, es uno de los países más caros y una factura médica puede elevarse muchísimo. Nosotros hasta el momento hemos probado varios seguros. Y el que mejor nos ha funcionado es este de Chapka. Por eso te dejamos en la cajita de descripción un enlace con el que vas a poder conseguir un descuento, que siempre viene bien, por si te interesa. Entre muchas otras ventajas, siempre te van a atender en español y no vas a tener que adelantar ningún dinero. ¿Cómo funcionan los impuestos en Australia para la gente con visa Work and Holiday? Esto es algo de lo que no te tienes que preocupar porque es automático. Pero simplemente para que lo sepas, con este visado te van a quitar un 15% de impuestos en cada nómina. Pero esto es solo hasta que llegues a 45.000 dólares anuales. A partir de esta cifra vas a pagar más impuestos. Por aquí os dejamos un enlace en el que vas a poder encontrar muchísima más información, ya que es un tema súper interesante y te recomendamos que aprendas sobre ello. Ya está aquí el vídeo de hoy. Si este vídeo te ha servido de ayuda y valoras nuestro trabajo, deja un buen like y suscríbete, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo y seguir creando más contenido. Y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Además, comparte este vídeo con aquella persona que sabes que se quiere mudar al extranjero, o en este caso a Australia, que seguro le va a servir de mucha ayuda. Y por supuesto, déjanos tus dudas en los comentarios y qué te ha parecido el vídeo. Nos vemos en Australia y a ti te vemos el próximo domingo con el próximo vídeo. ¡Chao! Yo no voy a... Y por último, ¡apagar! ¡Tonquís que azar! Os voy a hablar un idioma que es universal y todo el mundo entiende. ¡Apagar! ¡A pasar por casa! Eres hacienda. Point of Peeb eres hacienda, claro. Y ahora saca papel y boli. ¿Tienes que demostrar que tienes unos estudios superiores mínimos? ¿Unos estudios superiores? ¿Superiores? Dos años de estudios superiores. ¡Joder! Necesitarás, necesitarás demostrar dos... Necesitarás demostrar al menos dos años de estudios superiores. Me dios superiores. ¿Qué pasa? ¿Oye? ¿O de grado medio de formación profe? No, feme la pregunta y yo explique.